Hola, ¿cómo están? Les saludo desde la precordillera de la región de O'Higgins, puntualmente en la comuna de San Fernando. Esta localidad se llama Agua Buena. Llegamos a este punto para conocer la historia de un joven y virtuoso acordeonista llamado Yerko Arenas y de su agrupación La Nueva Diferencia. Todos apasionados por la música norteña, como pueden ver. Llegamos en pésimo momento, miren. En Agua Buena, un grupo de jóvenes quiere marcar la diferencia. Mientras en la ciudad el reggaetón se toma las radios, ellos miran hacia México, porque aquí en la precordillera de San Fernando soplan aires norteños. Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcando tus pasos Este es el primer monopatín que yo le hice al Yerko para que aprendiera a andar. Si él aprendía a andar en monopatín, yo le hacía una bicicleta. Y ahí le hice esta bicicleta, es una bicicleta que anduvo toda su infancia en esta bicicleta. Manuel recorre su patio buscando los juguetes que hace años fabricó para su hijo Yerko. Son decenas, desde bicicletas hasta acoplados de camiones. Todos de metal, excepto uno. Este es el juguete que más... ...marcó a mi hijo. Esto, esto me emociona a mí. Este es un acordeón que le hice yo, cuando él era niño, guaguita, por decir algo. Los cinturones con 18 pargadores Yo sé que al verme me muestra mi esposo Así comenzó la historia musical de Yerko Arenas, un acordeonista de 19 años que suma elogios y seguidores en Chile y más allá de nuestras fronteras. Un amante de la música mexicana y un virtuoso del acordeón de botones. Teníamos harto contacto por ahí, ocupamos harto las redes sociales. Le damos un buen provecho a las redes sociales por ahí. En Facebook he contactado y he tenido varios amigos mexicanos. El talento de Yerko le permite grabar sin problemas cuatro instrumentos y dos voces. Tutoriales que suman miles de reproducciones. Con mucha dedicación enseña canciones norteñas. Incluso a los mexicanos que se inician en el acordeón de botones. Seguidores aztecas que en agradecimiento le han conseguido saludos de estrellas mexicanas como Ramón Ayala. Un saludo muy cariñoso para todos nuestros amigos de Corea de Chile. Y queremos muy en especial mandarle un cordial saludo a Yerko Arena de parte de su amigo Ramón Ayala y los bravos del norte. Un saludo a Yerko. Ramón Ayala es mi máximo referente de acordeón. El máximo referente de acordeón es un sueño. Un sueño cumplido y ojalá si algún día tengo la oportunidad de viajar a México, estar con él. Bueno, la primera que saqué en sus tiempos que bien conocía es del rolado del portón. La música norteña es parte de su historia. Yerko creció amenizando las fiestas del barrio junto a su padre. Admiración genuina por este género que muchos mexicanos por el mundo valoran. A tal punto de enviarle preciados regalos. Un amigo, Omar Serna, de allá de Los Ángeles, Estados Unidos, creo. Y él me habló y me dijo que por lo que yo hacía por la música norteña acá en Chile, me iba a obsequiar un bajo sexto. Ahí me mandó una foto y todo, y partía yo que así como... No, no lo creí porque, o sea, recibir un regalo así de una persona incógnita, por ejemplo, pero nunca se envasó con la mente y era verdad. Pero la pasión de Yerko va más allá. Junto a unos amigos creó el grupo La Nueva Diferencia. Todos fanáticos de la música norteña y de la cultura mexicana. Oye, ¿se pega? ¿Usted se nota a veces que están hablando como mexicanos, no? Pues sí, se pega, se pega. Porque siempre andamos pelando aquí el acento mexicano, pero los mexicanos se ríen de nosotros porque nosotros hablamos mexicano, un acento a la idea de nosotros, ¿no? Que nos resulta bien. No, no es como nosotros siempre conversamos con amigos mexicanos y siempre se ríen porque nosotros inventamos palabras. Las transmisiones, las transmisiones en vivo. ¿Pero qué les dicen? ¿Qué palabras inventan ustedes, por ejemplo? No, no. Mi padre siempre habla garabato en mexicano. A la jerga. Este que cuando dijo, esto está madrón, dijo, y los mexicanos no entendieron que era madrón. O sea, hablan mexicano pero ni siquiera ellos le entienden. Claro, esto es un acento que tenemos nosotros. Lo que sí es norteño es el sonido, gracias a instrumentos como el bajo quinto. Va la parte de un acorde, como la mitad de un acorde, y el bajo. Por eso se llama bajo quinto, porque viene bajo y viene guitarra. La necesidad de crear los instrumentos de que tuviera la guitarra y el bajo juntos, así para ganar más plata los músicos. ¿Tú cobras por dos? Sí, o yo hago tres trabajos en una nueva diferencia. Como cantante, ¿tú puedes cantar algo y acompañarte ahí conmigo? La nueva diferencia ya conquista escenarios en la región de O'Higgins, aunque por ahora no pueden dedicarse únicamente a la música. De hecho, Yerko estudia mecánica automotriz en Curicó. Pucha, es el sueño de cada músico vivir de esto. O sea, trabajar en lo que uno ama es genial. Y también estar en sueño algún día viajar a México y iniciar carrera por allá. Pienso que sería algo novedoso en México que una persona de otro país llegue a tocar su cultura. Y con la misma pasión que lo hacen ellas. Claro, sí, sería hermoso. Por eso no deja de tocar su acordeón, tal como lo hacía cuando niño. ¿Pensó en algún momento que eso iba a marcar la vía de Yerko? Sí. ¿Usted creía eso? Sí. ¿Y lo conserva aún? Sí, pues ya tiene 16 años tiene este acordeón. Nunca se me va a olvidar y nunca se me ha olvidado tampoco de dónde vengo. Porque imagínese iniciarse con un acordeón de cartón. Es pero emocionante. Jugar con la música fue el mejor camino para entenderla. Y para poder disfrutar todo lo que ha generado en su vida. Bien, es la historia del acordeonista Yerko Arenas y de la nueva diferencia. La banda de música norteña que suena fuerte en las radios locales. Nosotros seguimos en la peor parte de nuestro trabajo. Ustedes continúan en Chile Conectado. Nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias.